5 perfumes de por vida, si tuviese que tirar toda mi colección y tirarme solamente con 5 perfumes, estas serían mis elecciones y por qué. Número 1, el perfume que usaría en los días de calor, Acqua di Yo, profundo, cuando simplemente quiero oler bien y hace un calor de locos afuera, con esto estoy más que cubierto, cítrico, marino, que funciona súper bien, tiene muy buen rendimiento para ser un perfume para el calor y tiene el ADN que más me gusta que es el de Acqua di Yo. Número 2, completamente lo contrario, un perfume para el invierno, un perfume que corte el frío totalmente, que te abrigue, Spice Home Extreme sería la elección, pero lastimosamente ya no se consigue, entonces para que sea justo para todo el mundo, vamos con Stronger With You Intensely, muy parecido al Spice Home Extreme, pero quizás un poquito más dulce, vainilla, canela, un perfume delicioso con un rendimiento buenísimo, siento que no podría tener una colección sin uno de estos dos perfumes. Número 3, perfume fiestero, perfume totalmente informal, perfume para llamar la atención, Lebo Le Parfum de Jean Paul Gaultier, para mí el mejor perfume de todo Jean Paul Gaultier, la combinación del coco con el iris en este perfume, partiendo de la base del Lebo normal, acá hicieron un trabajo excelente, totalmente llamativo, siento que no estaría satisfecho si es que en mi colección no está este perfume. Número 4, perfume refinado, perfume formal, perfume para destacar cuando la vestimenta lo requiera, Savage Elixir, para mí el único Savage que no me aburre, el único Savage que vale la pena, sí es cierto que este perfume es un poco caro, así que yo lo tendría en Dickens, porque a lo largo del año no tengo tantas situaciones para usar este perfume, entonces siento que un Dickens de 10 mililitros sería mejor, pero Savage Elixir es el número 4. Y por último, obviamente, Guayo de Parfum de Yves Saint Laurent, mi perfume favorito, el perfume que cumpliría el rol de ser el perfume versátil para cualquier tipo de uso cuando querés oler bien simplemente y no pensar mucho, Guayo de Parfum es la respuesta totalmente.